¿Qué? A que muchos me habéis confundido con la farola, ¿verdad? Además, esto, como emitiendo luz, es bueno, es fuerte, ¿eh? Mimetizada estaba. Con un tubo de color gris, así como de hierro, ¿verdad? Como es lo de la mimesis, ¿eh? Mimetizarse. Algo de lo que vamos a hablar esta semana en el grupo. ¡Qué casualidad! Ahora voy a intentar mimetizarme con un árbol. A ver qué pasa. Venga. ¿Qué pasa, tronco? ¿Notáis la corteza en mí? Mimetización. No. No.